1912 fue un año decisivo para la historia argentina porque se sancionó una ley que se conoció como ley sáenz peña que transformó el sistema político de nuestro país porque hubo una nueva ley a principios del siglo 20 fue muy claro que el régimen conservador y oligárquico que dominaba en argentina desde 1880 estaba en crisis llegaban millones de inmigrantes a vivir al país argentino crecía se modernizaba y surgían nuevos conflictos sociales que requerían nuevas respuestas había gente que no tenía representación política y sus acciones sus reclamos sus organizaciones eran combatidas por el estado conservador que en general reaccionaba con represión porque los consideraba una amenaza en particular a los trabajadores sin embargo había grupos en los sectores gobernantes que creían que había que hacer una reforma un cambio que implicara dar algunas concesiones para mantener sus privilegios para conservar el poder uno de esos reformistas era roque sáenz peña que llegó al poder en 1910 y propuso esta ley electoral con la cual quería incluir a las masas en la política pero de una manera controlada tutelada por las élites que gobernaban y así en febrero de 1912 se sancionó la ley que lleva su nombre por medio de la cual el voto se convertía en obligatorio y secreto para los hombres argentinos mayores de 18 años aunque no para todos quienes vivían en los llamados territorios nacionales misiones chaco formosa la pampa y toda la patagonia no podían votar tampoco las mujeres en ningún lugar del país ese mismo 1912 se hicieron las primeras elecciones legislativas donde se aplicó la nueva reglamentación y participó por primera vez la unión cívica radical que antes no estaban las elecciones para denunciar el fraude y ganó en varios distritos así el régimen conservador empezó a tambalearse y se acercaba en argentina la época de la democracia de masas con la frase quiere el pueblo votar el presidente roqueza espeña impulsó el proyecto electoral que establecía sufragio universal obligatorio y secreto en la argentina nunca hubo voto restringido pero al no ser obligatorio muy pocos votaban a esta situación se les sumaba que las elecciones se llevaban a cabo en condiciones de corrupción y violencia que no estimulaban la participación ahora con el voto secreto el mismo era individual y se llevaba a cabo en un cuarto oscuro que garantizaba la libertad del sufragio al evitar los problemas que el antiguo voto cantado y en grupos siempre generaba entre ellos que los votantes a punta de pistola eran obligados a votar por los candidatos de turno colaboró una mayor transparencia la utilización de las listas de enrolamiento militar que lo que evitaban era que se falsificaran los padrones y que pudieran votar como antes sucedía muertos o ausentes la lista incompleta terminó de completar este proceso de democratización política ahora los votantes podían elegir los candidatos para dos terceras partes de los cargos o de los puestos ejecutivos la oposición obtenía la representación la primer minoría y un tercio de los cargos en 1912 se hundió el Titanic el Titanic era el barco de lujo de pasajeros más grande del mundo en su tiempo tenía previsto unir Gran Bretaña con Nueva York y en este trágico acontecimiento que la mayoría conocerá murieron más de 1500 personas se consideraba que era un barco imposible de ser hundido y sin embargo después de chocar contra un iceberg la noche del 14 de abril de ese año se fue hundiendo rápidamente y producto de un plan de evacuación fallido se puso énfasis en salvar a las personas que estaban en la primera clase muriendo el 75% de la gente que viajaba en la tercera clase mientras en Buenos Aires establecía la ley San Espenia que iba a efectivizar por fin el sufragio universal en Estados Unidos se estaba dando una importante lucha por lograr el sufragio femenino el movimiento venía desarrollándose desde años antes pero este año justamente el 6 de mayo en Nueva York fue de una movilización multitudinaria de más de 10.000 sufragistas que además contó con la concurrencia de medio millón de personas un hito fundamental en la lucha por el sufragio de las mujeres en Estados Unidos que recién se conquistó hacia 1920 el movimiento